El campeón nacional sostendrá este sábado un amistoso ante el Fútbol Club Dallas de la MLS en Texas, por lo que cerró su preparación con un trabajo donde mezcló ejercicios de velocidad y presión con la pelota y reforzó los cierres defensivos por los costados que tanto daño le han provocado en la actual liga. Ha sido apenas el segundo ensayo de los albos ya bajo la conducción del argentino Daniel Fernández, que se mostró metido en la labor de sus dirigidos a fin de buscar que su idea táctica sea tomado lo más rápido posible por sus jugadores. Bueno, afortunadamente sí, ya trabajando al 100%, gracias a Dios no fue nada de gravedad. Se le hizo el tratamiento con Mayer, el fisioterapeuta, y bueno, desde el principio de semana trabajando con normalidad y bueno, ahora pensando 100% en la ahorita experiencia que vamos a tener en los Estados Unidos, todo en miras y en pro para los que siguen del torneo, entonces mentalizados ahora en el partido contra el Dallas y ya lo que viene la semana entrante contra el circo. Gracias a Dios me ha evolucionado muy bien el dolor, la carga que sentía ya. Ya desapareció, he estado trabajando intensamente con el grupo, trabajos específicos, gracias a Dios como te digo ya no siento ningún dolor y ahora tengo que prepararme físicamente para encarar de por manera los partidos que se vienen como los del circo y los demás para estar al 100% y poder tener minutos. Alianza viajará a las 11 de la mañana de este jueves hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero para abordar el avión de la una de la tarde que los trasladará hacia la ciudad tejana. Son 18 los jugadores que viajarán hacia los Estados Unidos, más el cuerpo técnico a excepción del asistente técnico de Fernández, el nacional Juan Carlos Serrano y de los jugadores Andrés Flores Jaco y Oscar Arroyo que están con la selección mayor en Panamá, Rodrigo Rivera por lesión, Anthony Roque y Levi Martínez. Informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.